en el comentario del día de hoy quiero hablar sobre el un libro de economía que se llama 23 cosas que no te cuentan del capitalismo el libro es del coreano ha jung shang y él es un economista con estudios en cambridge ha sido consultor del banco mundial de oxfam del banco europeo de inversiones y él defiende la intervención del estado en la economía como un regulador el libro ha sido llamado uno de los más duros asaltos en la última década a lo que se hace pasar como capitalismo dentro de los eeuu y es un libro que no se considera ni un libro liberal el libro no se considera tampoco un libro socialista está dividido en 23 temas en los que él te explica qué cosas te dicen los que están a favor del capitalismo y qué cosas no te dicen todos los temas empiezan así lo que te dicen y lo que no te dicen este economista dice que la mayoría de los países desarrollados usaron políticas económicas intervencionistas en su etapa en la que se estaban enriqueciendo y después han intentado prohibir que otros países hagan lo mismo él dice que los países ricos tienen el lema ese de haz como yo digo pero no hagas como yo hago tiene cuatro libros que se consiguen de él ya en español uno es retirar la escalera el otro es que fue del buen samaritano el otro es 23 cosas que no te cuentan sobre el capitalismo y el otro es economía para el 99% de la población y bueno algunos de los temas que toman su libro no hablaré de todos solamente hablaré de algunos que me parecen importantes porque son 23 cosas que él desglosa y no dice una por ejemplo se titula no hay tal cosa como el libre mercado y él explica que siempre nos dicen que hay un libre mercado y que eso incentiva la creatividad y la innovación pero él dice realmente no hay un libre mercado o sea pensamos que el mercado es libre porque aceptamos una serie de reglas que están ahí ocultas y que por default las damos por hecho pero el mercado no es libre y de hecho él dice que el gobierno influye en el mercado y que entender que no hay tal cosa como el mercado libre es es el primer paso para entender el capitalismo otra cosa que él dice en otro de sus temas es que las compañías las grandes compañías no deberían de administrarse según el interés de sus dueños y él lo que dice es que si los dueños son los accionistas de las grandes compañías pues no deberían de administrarse conforme a los intereses de ellos porque ellos solamente están esperando los rendimientos a corto plazo y guiarse así ha demostrado que afecta a las compañías en el largo plazo en las inversiones a largo plazo pero siempre ellos dicen no pues es que ellos están interesados en obtener muchas ganancias porque ellos no son empleados de la compañía no tienen pagos no tienen salarios fijos ellos arriesgan mucho él pone los ejemplos de cómo se pierden cosas a largo plazo porque están esperando los rendimientos de manera inmediata 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 otra de las cosas que él comenta en otro de sus temas dice que al son dos temas muy similares que tocan el punto 3 y en el 14 del libro dice en uno dice que a la mayoría de la gente en los países ricos se les paga más por el trabajo que hacen de lo que se les debería pagar y en el punto 14 dice que los gerentes en eeuu están sobre pagados y pone ejemplos de compañías que en los 60 en forma digamos promedio eran más exitosas que ahora y sin embargo sus gerentes ganaban comparativamente mucho menos que los gerentes de esas compañías de ahora otro punto que él toma en su libro es dice que la lavadora cambió el mundo más que internet y a él ahí afirma de que los electrodomésticos las lavadoras los hornos de microondas los refrigeradores incluso las aspiradoras le han dado a la gente más tiempo libre y eso ha cambiado más el mundo que el internet de hecho pone un ejemplo muy bueno en cómo él claro con ciertos números no afirma que por ejemplo el el telégrafo cambió más el mundo de lo que lo cambió internet y el ejemplo está está muy bien ahí en el libro otro punto que él expone dice que raramente las políticas de libre mercado hacen que un país pobre se vuelva rico y eso lo vemos no los países pobres que son obligados por el fmi por el banco mundial a implementar políticas neoliberales y no no se ve un caso de éxito en que uno de esos países se esté volviendo rico otro otro punto el punto número 8 dice que el capital tiene nacionalidad a pesar de lo que se dice de que el dinero que hay que abrir las puertas a la inversión extranjera porque el dinero va para todos lados ahí yo creo que él toca un punto que en alguna ocasión escuché con el humorista argentino enrique pinte que él decía que el dinero dice tiene esa cosa no que le gusta irse para donde lo hicieron si es un dólar le gusta irse a eeuu si es libra le gusta irse a inglaterra el dinero si tiene una una nacionalidad y aunque haya compañías transnacionales esas compañías se deben de ver como compañías nacionales con operaciones en el extranjero pero cuando cuando la economía se pone mal ellos siempre se regresan hacia su país entonces si dice él el capital tiene nacionalidad y hay que ser consciente de eso en el punto número 16 dice que la gente todavía no es tan inteligente bueno se refiere a los que a los que regulan la economía no dicen no somos tan inteligentes como para dejarle todo al libre mercado y eso se vio en la gran crisis en el mundo en 2008 cuando hubo aquella burbuja que explotó en la economía y sucedió que muchas de las compañías muy famosas de gran renombre en las finanzas no habían hecho las cosas conforme las reglas les decía bueno yo les recomiendo mucho la lectura del libro ya se consigue en español y se llama 23 cosas que no te cuentan del capitalismo y es del economista coreano Ha Jung Chang ¡Gracias! ¡Gracias!